señoras saben que buenas tardes para que no tengan problemas con la trompa les voy a explicar porque este ya esta cosido miren ya lo he terminado pero acá he cortado otro entonces ustedes esta es la trompa ya les dije dos piezas que viene a ser esta de acá esta es la pinza ya lo cosí la pinza esto ustedes sacan y cosen la pinza primero cosen la pinza así luego que van a ser marcan así la mitad la mitad agarran su marca así como yo lo he marcado acá está marcado ya la mitad cita y desde la igual agarran y marcar la mitad ya está marcado acá listo que van a hacer ahora juntan revés con revés de esta forma y unen las mitades mitad marcado y mitad marcado no la mitad miren así y qué van a hacer la parte de este lado miren me lo cosen desde la mitad que han marcado hacia adelante lo cosen hasta aquí lo cosen o sea esta parte lo cosen sólo hasta la mitad donde han marcado estamos hablando en la trompa ya lo cosen listo supongamos que aquí ya está cosido para que ustedes se den cuenta mejor lo cosen de esta forma listo y me está quedando esta parte me está quedando abierta entonces que va a ir acá acá va a ir la trompa que viene sólo una pieza incluso tiene una letra a acá también hay una a entonces que va a ir ahí va a ir de esta parte ustedes agarran igual manera agarran y lo doblan en dos y marcan la mitad acá está marcado la mitad ya he marcado miren entonces esa mitad me lo encargan en esta parte en esta esquina de aquí y la mitad encaja este lado exacto miren da y la otra parte de la mitad va para el otro lado exacto de esta forma y así ya tienen toda la trompa listo eso es lo que tiene como tienen que hacer la trompa y luego ahí queda luego tienen que recoger yo lo voy a explicar ahorita primero te lo voy a coser para que ustedes vean ya lo voy a coser bien señores miren yo lo he rellenado y lo he recogido un poquito miren un poquito nada más y ahí ponen ustedes se rellena ponen el relleno de esta forma y luego lo van a colocar van rellenando y si les falta conforme van cosiendo lo van rellenando un poco más fuertecito pero no mucho ya miren así como éste les tiene que quedar entonces esta parte que hemos aumentado la parte de una trompa que hice esta parte va para arriba para esta parte de aquí arriba y esta parte va para la esta zona de acá no donde vamos a hacer la boquita y todo eso entonces qué van a hacer una vez rellenada la cabeza ustedes colocan primero que nada ustedes rellenan la cabeza así como suavemente como lo he rellenado yo luego que hacen colocan el ojo que se mandó en crema dice aquí lo tengo miren esto coloca ubican bien ubican bien miren dejan dos dedos de distancia entre la parte de atrás y la parte de adelante de la cabeza dos deditos y colocan el ojo que viene a ser esta parte ya colocan porque y luego colocan le hacen sus pestañas ya colocan toda esta parte así de esta forma y luego recién ahí van a colocar esta parte lo que es la trompa ustedes lo encajan de esta forma y supongamos que aquí ya está colocado todo lo que van a hacer esta parte como les dije va así entonces ustedes agarran con un alfiler lo colocan aquí colocan de esta forma para que no se les mueva colocan de esta forma y colocan en la parte de acá ubican primero bien que esté derechito ubican que esté derechito así lo he hecho yo así ubican de esta forma así ya listo entonces tienen que ubicar primero así listo así ubica listo veo que está derecho listo y empiezo empiezo a coser una puntada como ustedes ya saben una puntada ahora vamos a hacer con este como hacemos una puntada arriba una punta abajo ustedes ya saben eso esa parte ya les he enseñado y para las nuevas estoy haciendo esta parte pero bueno mira que ya lo ubicado entonces qué hacemos agarramos de esta forma así y una y otra puntada acá así echadito otra puntada casi de esta forma de esta forma otra puntada arriba de esta forma otra puntada abajo y otra montada arriba y jalamos vamos hablando de esta forma miren y así se va perdiendo no se note el libro y así vamos a coser todo el contorno ya si veo que me está con un poquito relleno de aumento pero así se va a hacer toda la parte ya tratan de no no lo hagan tan afuera pero así la cosa que al final así ha conocido una baja una arriba si ven que está muy afuera le salta más pueden volver a hacer lo mismo y se esconde el hilo no hay problema listo bueno entonces y este es el que he hecho yo ya lo he determinado de esta forma lo he colocado y luego ya encima le he puesto la nariz pero antes de poner la nariz tengo que hacer coloco yo lo he hecho con hilo negro ustedes pueden hacerlo también rojo o negro café como quieran ustedes lo he puesto negro porque si el café tengo este café como que se me pierde entonces le he puesto negro por eso ya entonces le colocan el desde la punta o sea desde esta punta hacia aquí más o menos según la nariz no ponen acá vas a la nariz ustedes colocamos a menos hasta esta altura que van a hacer la boquita aquí pone el hilo va recto y luego el lodo lo borda lo borda en la boquita así como acá lo he bordado primero puesto esto y luego me he salido por acá y he bordado he bordado la boquita una que he bordado ya le he puesto recién la nariz hacen la bolita que les he mandado acá dice yo le he hecho nariz dice aquí es una pincita esta pincita luego está así para abajo lo recogen y lo ponen ahí justo aquí y así ya esto va a tapar el libro que ustedes meten por aquí y me sacan de esta forma y le echan rubor como yo le echado rubor y luego ahora que me falta colocar las las orejitas lo voy a hacer ahorita y ya les muestro también cómo me está saliendo listo pero así no se olviden primero ponen los ojos para que ustedes puedan ubicarle la trompa porque si no después no van a poder ya pero así se coloca la trompa como les digo mira aquí ya más o menos a esta altura y si no si vean que está muy abajo ustedes lo vuelven siguen cosiendo otra pasada más le dan pero que quede bien listo pero así es listo ahorita voy a seguir trabajando les voy a mandar como queda pero hoy día debo terminar esto ya lo acabé el remito bien lo he hecho rapidísimo miren cómo colocar las piernas las patitas ustedes ya les he explicado ayer cómo tienen que conocer miren lo cosen con un dedo a la distancia así bien inclinadito miren ya tengan eso cuidado solamente van a coser donde han dejado abierto esa que viene medio hundido a ver dónde está la pieza de esas piezas piezas del zapato ayer les dije sacando piezas unen y dejan abierto en este orillo de acá mí donde está la marca yo les he marcado ahí esa parte dejan abierto y ahí va a ir inclinado el pie miren por qué por qué abierto acá porque no se va a notar ahí lo he colgó me he puesto y esta parte de aquí ya va hacia afuera miren cómo ha quedado esta es la parte así de esta forma ya esto va para afuera de esta forma y así se va porque esto hace que se pueda parar no tiene no tiene base no tiene nada ya entonces por eso es con este proyecto para que no usted no esté buscando base donde donde coloca porque más grande tendríamos que colocar base no pero en este caso no las piernitas hacen que se separe ya entonces ustedes miren colocan de esta forma los zapatos ya miren no lo he conocido mucho solo esta parte nada más solito encaja pero dense cuenta mira la distancia eso también tienen que ver y luego ya colocan los bracitos no lo he conocido muy solamente la parte de arriba como siempre uno abajo un arruinado y jala ya vamos apuntada escondida de igual manera dejando dos deditos y luego la chalina ya les he mandado también la medida o si ustedes ustedes pueden hacer la medida que ustedes quieren de la chalina no yo yo no me he llegado de la medida yo he sacado y he hecho de esta forma esto simplemente lo he recogido lo he recogido y me quedo de esta forma bueno hecho con lo que yo tengo y las manitas también ustedes miran el contorno y el ancho ustedes se pueden dar lo más ancho más grueso como ustedes quieran solo tienen que medir el contorno de la manito yo les mando también medida en el molde pero como les dije una rellena mucho otras llenan poco esta manito se rellena suavemente ya o también en el cocido unas a veces le dejo más costura otras no entonces no les mando por eso porque si yo le mando una medida yo lo he puesto de todas maneras miran el contorno del brazo no está rellenado y ustedes le dan el ancho que ustedes quieran ya entonces esto es al cargo acá le he conocido miro le unido ya está unido la mano con el brazo eso luego he colocado ya les he explicado como se coloca la trompa la trompa ya una que coloca la trompa coloco las orejas y atrás y todos los cachos como ustedes ven van los cachos ya de esta forma mire hay que limpiar todavía no he limpiado solo lo estoy haciendo ustedes de esta forma ya las orejitas van no miren más y retiras hacia allá hacia abajo y las los cachitos muy bien paraditos recibe le he echado a criput por eso es que me manchado lo estoy agarrando y bueno ya va a secar y voy a sacar todo ya limpiar la prenda limpiar todo lo que está esté colgando no y el cuello como siempre bueno les recomiendo entre el cuello y la cabeza ponganle un un lapicero o un palito para que esté bien para el cuello con el tiempo no se les caiga porque a veces con el tiempo como que como si agarras no a veces los niños lo agarran en el hogar no entonces tiende como no tiene una base cita tiende a caerse entonces para que no se caiga y puedan agarrar lo normal ponganle un un palito un palito que entre desde la cabecita hasta hasta la mitad del cuerpo ya hasta la mitad del cuerpo y eso va a hacer que no que no se le mueva mucho la cabeza y les dure bastante yo le he puesto una brocheta le he puesto yo una de esas he puesto esta brocheta le he puesto ya miren hasta ahí está una brocheta de éstas por si acaso les digo si ustedes deseen le ponen o también pueden poner un lapicero que agarre la cabeza y el cuerpo un lapicero que no tenga tengo no tenga pues este tinta no porque sino manchería entonces un lapicero que tenga la cabeza y el cuerpo para que para que la cabeza tenga más y luego cómo se coloca la cabeza al cuerpo el recoge en todo el contorno del cuello del cuerpo lo recogen y dejan un dedito de ancho para colocar pues esto no y luego la cabeza igual lo recogen y luego da una punta de arriba una punta de abajo una puntada y van jalando como siempre como hemos hecho el cocido de esta parte bueno los adornos que ustedes quieren pueden colocar por ejemplo acá si ustedes quieren es en una corbatita más chiquita y acá pueden hacer un un nievecito a lo chiquito que esté agarrando una galletita lo que ustedes quieran pueden hacer que esté agarrando acá yo he puesto solamente estos adornos me gustaría ver ponerle una galletita un o un nievecito que esté agarrando un papá noel chiquito no es cuestión de ingenio de ustedes que esté agarrando o un letrero grande de así más grande que esté agarrando y que diga feliz navidad también puede ser o bienvenida navidad que sé yo listo entonces ponen los adornos que ustedes quieran ya lo he acabado no se olviden de hacer este es fácil ustedes se dan cuenta que es bien fácil rapidísimo si no me demora un poquito en colocar los cachitos y estaba buscando tela de no tenía tela para chalina estaba buscando entonces eso me demora pero ya con esto y mañana terminamos el gris mañana si o si se acaba el gris porque ya el lunes así de la práctica porque estamos atrasadas ya debemos estar haciendo la práctica práctica que estamos haciendo vayan buscando su material material para la práctica aunque es volar no vamos a hacer bueno mañana les digo lo que vamos a hacer primero enfóquense en terminar sus proyectos que falta pero yo sé que ustedes lo van a hacer rápido con todo el material que les ha quedado ustedes van a hacer la práctica listo así que ya van a comprar unas cuantas cosas nada más para que ustedes puedan dar un buen acabado listo entonces si les muestro el renito navideño ya terminado como les digo pueden poner ustedes adornar como ustedes quieran gracias hasta mañana